¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 ¡Buenas de mariachi! ¡Buenas de mariachi juvenil de Colombia! 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 Viva la alegría Demosle un abrazo Feliz Demosle un abrazo Por más de que la noche sea para ti Y para nosotros Si de algo así nadie quiere Beberlo así nadie quiere Tomar y saltar las botellas A ver que no te nos vas a invitar Ya enciende la luz Ya queremos luz Ya queremos verte Mucho feliz Mucho feliz Con tu buena suerte Hoy en día Te trajimos bien Todas las mañanitas A una vez Te voy a hacer Una vez Ajo por las nochecitas Demosle un abrazo Feliz Demosle un abrazo Por más de que la noche sea para ti Y para nosotros Y de algo así nadie quiere Beberlo así nadie quiere Tomar y saltar las botellas A ver que no te vas a invitar Sí señora Que se escuche el aplauso fuerte Por favor Para esta hermosa quinceañera Seguimos con canciones bonitas Para ella dedicadas Bueno Con mucho cariño para ti Este lindo tema Lleva antes El aplauso bien bonito Que se escuche Allí hace quince años Que yo vine a ser A un ángel más hermoso Que el amanecer Llegan ramos de rosas Más regalos y cosas Como muestras de amor Como muestras de amor Y a blancas lunas Y a blancas lunas Que bendigan su paz Y es un ángel Que ha llegado Desde el cielo azul Con la venia del eterno Para hacer la luz Que ilumine mi sendero Para ver mejor Para ver mejor El amor Es un ángel Que ha llegado A mi soledad Ashley Preciosa Ashley Eres el amor El aplauso bien bonito Que se escuche Bueno y antes de continuar Quisiéramos saber Si alguien quiere compartir Unas palabras Para la homenajeada No todos a la vez Por favor No todos Abuela 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 Abuelita Abuela Abuelita Bueno pues Muchísimas gracias A todos Los que están acá presentes Por hacer este sueño Mi hija realidad Por la ayuda De mi hermana Mi cuñiz Que por allá Está escondida En la cocina Los abuelos Y todos los que están Acá presentes Muchísimas gracias Pues es una situación Muy Lo de la pandemia Pero hija Feliz cumpleaños Y espero que lo disfrutes Bravo Bueno vamos a continuar Con este lindo homenaje En Sanitura Sabes una cosa Que la próxima Sabes una cosa Tengo algo que decirte Y no sé cómo empezar a explicar Lo que te quiero cantar Sabes una cosa Sabes una cosa Ni cuento las palabras Ni ves un ritmo en brasa Quizás con la rosa Pero no lo decir Es una cosa No sé Desde cuando llegas Se te arrepende Mi corazón Empieza a cantar Te quiero Te quiero Niña hermosa Y te entrego en una rosa Y la vida Que me puedo apelar Tú y gracias al cielo Por haberte conocido Por haberte conocido Y gracias al cielo Y el aplauso bonito Que se escuche ¿Cuánto te conocido Sabes Sabes una cosa 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 Y es una cosa Y después vamos a hacerlo juntos Y esto dice así Mario Chi Jovenil de Colombia Mario Chi Jovenil de Colombia El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile de bajao Que lo baile empujado Empujado El baile del perro Que lo baile del lado Que lo baile de bajao Que lo baile empujado Empujado A ver, a ver, a ver ¿Dónde está el historio? ¿Dónde está la bullita negra? ¿Dónde está la bullita para Ashley? Ashley, quiero que por un momento solte sea un billete Gracias Ven conmigo un momento, por favor Y necesito que me ayudes a elegir Cuatro mujeres más que participen en el show Pueden ser amigas, pueden ser tu mamá, pueden ser tu tía Chúbel Chúbel Chú, 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 chú Chú, 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 chú Chú, 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 chú ¿Y qué pasó con las palmitas? Están dormidos Chú, 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 chú Tú te me vas a hacer con el de la cintura por detrás Sumerse Con el de la cintura por detrás Usted se me va a hacer con el de la cintura por detrás No me lo dejes solo que también tiene sentimientos De la cintura por detrás Agárralo, se no muerde Mire, sin defensa Agárralo sin miedo, ahí está ¿Está conmigo? De la cintura por detrás Con mucho barro, sexenegger Yo soy Sisi Un, dos, tres, go Siempre en la fiesta Es que noche más de entregar la pancena Porque voy a dar su rucho, su rucho, su rucho Esta noche dice rucho, su rucho, su rucho Porque soy el que da clava, clava Y ama clava, 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 clava Yo soy Don Garbiter Yo soy Don Garbiter Bueno, a laito derecho A laito derecho Vamos a hacer el zapateo americano Sencillito Facilito ¿Cómo le decimos ahorita? A ver, y no escucho las palmitas ¿Dónde están las palmitas? Y empezamos con la pierna izquierda Y dice mariachi, juvenil de Colombia Esa trampa Esa trampa Eso fue así Yo la vi Eso fue como el kikis Sí, me engañó Vamos con algo más sencillo Algo más facilito Mariachi, juvenil de Colombia El baile del perro Que lo bailé era Que lo bailé bajado Que lo bailé puja 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 El baile del perro Que lo bailé era Que lo bailé bajado Que lo bailé puja 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 Que pusí ese pisto Chacau duermo Y me despierto En mi chien estoy contemplo Che 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 Uy Vamos a finalizar Dicen el nombre bien bonito De nuestra homenajeada Y el abrazo bien fuerte Que se escuche Señoritas, damas Ya pueden volver A sus hogares Muchas gracias Por participar Yo quiero escuchar El aplauso bien bonito Para Ashley A ver, ¿quieren escuchar una más? ¿Sí o no? Sí ¿Sí? Pero yo quiero escuchar una agullita Sí Eso Que se sienta la euforia ¿Qué canción te gustaría escuchar? Tenemos la bikina Tenemos managueña Tenemos Hawái La diferencia en tu pelo Si se fue, se fue Nos pidieron tu sangre en mi cuerpo también por ahí No sé si en la que era Para finalizar tu sangre en mi cuerpo Dulce de pescado No hay pecado Sangre en mi cuerpo Sangre en mi cuerpo Vamos con tu sangre en mi cuerpo muchachos Cada día que amanece Yo quiero verte Yo quiero verte Con tu sonrisa de niña Y tu mirada transparente Ya que Dios me ha concedido El orgullo de tenerte Quiero decirte Quiero decirte a mí Que estaré contigo siempre Yo no sé cómo explicarte con palabras lo que siento Y no aparte de adorarte Yo te admiro y te despierto En mi cuerpo adentro te doy a Dios Gracias hoy por eso Quisiera seguir tus pasos Porque tú eres mi ejemplo Toma mi mano con fuerza Y no me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Y no me sueltes Toma mi mano con fuerza No me sueltes Te lo ruego Caminemos siempre juntos Que a donde vaya te llevo Si la vida nos separa Yo te juro Y te prometo Que en mi corazón no existes como tú Sangre en mi cuerpo Que en mi corazón no existes como tú Sangre en mi cuerpo El aplauso lindo, bonito Muchísimas gracias Ha sido un placer Así se describió su mariachi Venir de Colombia Deseándoles muchas salud Muchas bendiciones Que cumplas muchísimos más Hasta pronto Gracias